familia ya estamos a unas horas de que empiece el campeonato mundial la wc es 2023 las clasificatorias así que hoy les voy a mostrar los cinco mejores decks los cinco que más vamos a ver dentro de este campeonato hola qué tal estamos aquí con otro vídeo de yugioh duelings vale empecemos con el mejor deck el tir uno el único tir uno que vamos a tener seguramente el deck que más vamos a ver también voy a decir varias cartas para poder contrarrestarlo por incluso meter en su deck principal va a ser muy importante vale este es el deck de orcus clavales que es muy barato en sí lo que más es es caro es el extra deck ya que tienen dos urs que prefieres tener a dos copias pero igual si nada más tienes una copia alguno no hay otro problema y puedes jugarlo y bueno el deck tiene varias formas de empezar muy bien o sea nada más con esto o esto podemos hacer ya jugada este principalmente tira cualquier orcus y al orcus para activar su efecto pues simplemente como con token para hacer cualquiera de los links 2 y luego pasarte a la caballera sirena y ahora sí empezar a hacer todos tus desmadres dando a otro way y sucesivamente entonces es muy consistente el deck por eso es que es muy bueno pues que no les sorprendan que después del campeonato vayan a darle una banda y bueno si quieren ver cómo se mueve el deck les dejaré el enlace de un videito en la descripción de todas maneras les voy a estar subiendo más vídeos de los decks en estos días así que consideren ese botón descripción y también el botón de la campanita para que les llegue la notificación y por último les muestro las dos mejores cartas para poder contrarrestar este deck de cuervo para quitarle una carta del cementerio desterrarse el equidad no puede activar su efecto o también el artefacto lancea que impide destierros lo que queda de los dos es muy bueno y puedes ponerlo en cualquier deck por supuesto hay otras opciones muy buenas también pero que dependerán mucho de tu deck como por ejemplo morador si tienes un deck que pueda sacar varios nivel 4 puedes poner a este güey y si ya sabes que es orcus simplemente activas el efecto desde antes y listo ya no pueden activar nada desde el cementerio y bueno hay otras cartitas que también hacen una contrarrestación decente a este deck les dejaré el enlace de ese vídeo en la descripción nos pasamos al tier 2 con el nuevo dragón furioso de ojos anómalos y la habilidad nueva de péndulo rabioso la cual te facilita muchísimo este deck te saca al odais al extra de junto con alguno de los magos para luego empezar a hacer tus invocaciones y éste puede recuperar una carta del extra deck boca arriba entonces uno de esos dos los puedes sacar otra vez a la mano para que en ese mismo turno esos dos que sacaste se puedan invocar muy muy bueno y tiene muchas jugadas puedes hacer varios exits 4 puedes hacer exit 7 puedes hacer al rabioso con la habilidad fácilmente o también puedes hacer sincronías de lo que necesites con el mago noble dragón y bueno el deck es muy consistente porque en sí pues el odais te puede buscar una carta aunque sea hasta el final del turno tenemos varias cartas de 8 varias cartas de 2 y buscadores también y en caso de necesitar más también tenemos opción arte de invocador vale aquí verán una carta un poco rara que esté por aquí es un cosmos que solamente lo tenemos porque es un muy buen negador y pues como tenemos invocaciones por péndulos pues fácilmente puede caer sin necesidad de sacrificar nada pero si es una de esas cartas que la gente está probando y bueno este lo estoy poniendo como tier 2 ya que orcus y está definitivamente siendo muy 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 usado pero esto también es un muy buen deck tal vez la mejor opción para invertir ya que acaba de salir y pues tampoco es tan caro nos pasamos al siguiente deck el deck de cohetes que éste lo podría poner como tier 2 también porque tiene más decks siendo usados que los demás decks que vamos a ver o sea está muy a la par con el odais pero bueno algunos lo podrán como tier 2 como tier 3 y lo genial del deck es que todo lo principal sale de una mini caja o por su de nivel o por farmeos del mismo personaje con esto la mini caja te puedes construir el deck principal de estos bueyes pero obviamente hay muy buen soporte hoy en día especialmente para los sincros que este es cantante tenemos ya el chica luz y también el logro dragón del vacío que es de la nueva minica y bueno algunas cuantas opciones por ahí junto con también obviamente los las fusiones muy buenas que ahora ya estamos usando disparador rápido pero también seguimos usando fusión necros para poder hacerlo en el turno oponente y aprovechar los recursos del cementerio nos pasamos al siguiente deck el deck de los desde desde este lo va a poner como un tier 3 ya que ahora que ya le sacaron un poco de cartas de la van list y ahora pueden usar más buscadores y bueno ya es suficientemente decente como para posicionarse otra vez dentro la tier list con la habilidad lo único que quieres es sacar a este por si vamos tres copias pero también llevamos una carta del alma también están los buscadores obviamente entonces es fácil empezar con ese para que puedas activar tu habilidad ya puedes hacer tus jugadas y ahora que ya tenemos de regreso al limo podemos contarnos un poquito más en fusiones y también tenemos los exites por supuesto exites ochos principalmente de ingir su aunque no es orcus este de que de todas maneras lo puede usar y bueno otras opciones de los galaxia y otras opciones de ocho muy buen deck y si se fijan hay varios decks que usan péndulos por eso es que la gente está poniendo cartas para contrarrestar un poco de péndulos la principal siendo el ciclón del cosmos el cual puede desterrar en lugar de destruir los aseguras quitarle un recurso pero ahora hay otras buenas cartas nada más tengan en cuenta que si están enfrentando a odais y usan la pendulum con la carta de magia que busca esa carta le va a proteger todas sus escalas durante uno de sus turnos y un turno ponerte también entonces cuidado nada más con eso por eso es que ciclón del cosmos es lo mejorcito ahorita y por último como tier 3 también voy a poner el deck de spirit aún es muy pronto para decir si se va a posicionar dentro de la tier list o no pero bueno ya tiene un poco de representación en torneos y eso que todavía no ha pasado ni una semana y pues igual es un deck muy barato que sale prácticamente de una sola mini caja todo lo esencial es una mini caja todo lo del deck principal ya lo único que te va a hacer falta son las staples en el extra de tener varias cositas diferentes que te puedan ayudar además de los mismos speed roids y los clear wing y crystal wing que van a ser el trabajo más pesado vale pero sí aunque no se posicione dentro de la tier list de todas maneras sé que sí se va a usar mucho ya que es el deck nuevo es el deck del personaje que acaba de llegar entonces muchos lo quieren subir de nivel aprovechar formar habilidades o simplemente estrenarlo entonces más que nada por eso lo estoy poniendo pero como dije datos ya muestran de que sí parecer que se va a posicionar bien pero esos son todos los decks que les quería mostrar nada más con cinco decks por supuesto hay otros buenos decks de hecho aquí tengo algunos agarrados pero pues ya nos están viendo tanto y por eso no los estoy mencionando pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios cuáles decks ustedes pondrían dentro de la tier list cuáles creen que vayan a ser muy muy usados en esta WCS por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye